Bueno, buenos días, somos, como ya han dicho, Cristian y Dani, venimos de Francisco de Goya, de Moina de Segura, y bueno, vamos a intentar explicar nuestro proyecto que consiste en la maqueta de un proceso industrial basado en diferentes células automatizadas. Y con un sistema de panel de mando y un sistema a través de ordenador también, de control de ordenador de escala, a través de internet. El presupuesto, como podéis ver, ha sido reducido, no hemos comprado ninguna estructura que estuviera de la personalidad, y ya vamos a ir viendo poco a poco el que ha consistido el proyecto, intentando resumirlo con la que lo ha hecho. El proyecto simula un proceso industrial, en este caso el transporte y el llenado de unos pequeños botes de suelo, que finalmente acaba en un módulo selector, dependiendo de con qué jeringuilla se ha llegado el bote. Bueno, en la parte del proyecto, aquí podemos ver, se consta del panel de mando, que consta una pantalla táctil, sus correspondientes botones de paro, emergencia y marcha. Abajo a la izquierda, el módulo de transporte llenado y seleccionado de botes. Y abajo a la derecha, el módulo de introducción de botes. Y también cuenta con un módulo RFID para la sensibilidad de los botes, que imprime en el momento en que sale cada bote, la fecha y el tipo de mercancía con la que va llenado. Y además también hace como llave para poder accionar toda la maqueta. Es decir, tenemos una llave única, que es esta de aquí, con la que sin esta llave, si no se acciona en el módulo RFID, no se puede activar el proceso. Y también contamos con arriba a la izquierda, el panel escala, que sería para simular el panel de mando o sustituirlo para poder conectarlo en cualquier parte del mundo a través de internet. Como vemos, como es esta de una de las partes, el panel de mando actúa como un sistema de control y consta de una pantalla táctil, en este caso de una consola Nintendo DS, que ha sido conectada a una Arduino y configurada para dar la función de panel de mail. todos los módulos tienen un sistema de comunicaciones, porque ahora veremos, que consta de un pequeño módulo 485 que haremos más adelante. Este sería el esclavo 1, todo eso que vemos en la foto está controlado por un microcontrolador tan rubino, y el que se encargaría de gestionar el accionamiento de los motores y sensores, gestionar la comunicación a través del maestro y de los clientes del esclavo, a través del portafolomobus, como veremos más adelante, y gestionar, pues básicamente, actores y sensores y la comunicación. Englobaría todo ese sistema con los servos llenados de botes, transportes y seleccionados, todo estaría controlado por un microcontrolador Arduino. Hemos reutilizado el tarro de una impresora para simular una cinta de transporte para llevar los botes de un punto a otro. El esclavo al que se encarga de introducir los botes tiene un módulo RFID que, como había dicho mi compañero, actúa tanto de llaves para iniciar el proceso como para el sistema de trazabilidad. Bueno, solamente hay que puntualizar que todo lo que hemos utilizado ha sido de bajo coste, por ejemplo, ese módulo RFID lo hemos tenido que crear un proveedor chino, con la consiguiente de que la programación iba en chino y tuvimos que traducirla y programarlo un poco como pudimos. Y ahora la escala, bueno, pues es un sistema que nos permite comunicarnos con todo el entorno, sustituyendo al paren de mando, y el cual nos permite poder conectarnos a través de internet, en cualquier sitio, a la maqueta y gestionar el proceso y obtener información al tiempo real de lo que está sucediendo. Como podemos ver ahí en la parte izquierda, vemos el paren de mando, podemos seleccionar los botes que queremos hacer, el tipo de jeringa o líquido con el que lo queremos llenar, y bueno, ponerla en paro, en marcha, y además también cuenta con una gráfica que te dice en qué hora, en qué minuto se ha introducido qué tipo de bote y cuántos botes. Para un proceso de batería podríamos incluir una base de datos, pero bueno, sería para versión 2.0, en términos que no hemos podido. Gracias. 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 El sistema de comunicaciones que hemos utilizado para maquetas es el protocolo Mobu y el que he usado es el IA485 Adobe. Se ha hecho necesario usar el IA485 porque como vemos tiene varios módulos y solo queríamos ahorrar cableado y la media de eficiencia está. La primera maquetada la hicimos en 2.3.2 porque no necesitábamos una acción hardduple, pero bueno, nos tuvimos que haber forzado a usar este pequeño chip y configurarlo para poder usar la comunicación y que no hubiera colisión de las tramas enviadas. Bueno, aquí más o menos explicamos un poco en qué consiste Mobu, simplemente es un protocolo que se comunica mediante más series de tramas. es de los primeros, si no el primero, que existe en un ámbito industrial y como podemos ver, trata de un sistema de preguntas-respuestas con esclavos y con maestros. Y lo bueno que tiene es que tiene un sistema de detección de errores, tanto de paridad como de CRC, que nos puede ayudar a detectar errores más adelante. Bueno, ¿y por qué hemos elegido Mobu? Pues hoy en día en el sistema industrial se tiende a... Hay varios proveedores y siempre es difícil, si se rompe una máquina, tienes que ir a tu proveedor que está seleccionado y pues hacerte ese dinerar o simplemente a eso. Bueno, pues Mobu es un sistema de código abierto que se puede implementar y trabajar con él. Y además lo implementan muchas... mucho maquinaria hoy en día, desde automa hasta PLC, hasta variadores de motores. Y bueno, gracias a la ventaja de que era de código abierto, hemos podido programarlo con los microcontroladores Arduino. Y por eso nos elegimos Mobu. Usando las temas que se envía con el maestro a los dos esclavos que hay, en tipología más preguntas-respuestas, el maestro hace una petición a un esclavo y el esclavo responde. Por ejemplo, yo le indico con el maestro pero quiero activar el final de un bote, el maestro le indice, activa este motor y los esclavos reciben la pregunta o la trama y activan los motores correspondientes o lo que tengan que hacer. En la parte electrónica, como hemos dicho antes, hemos usado el conversor 485 para poder conectar todos los módulos con el panel de mando y también en el esclavo uno, por ejemplo, que tiene que usar tapas de potencia con puente H para controlar el motor del carro y algunos que otros relés con sus placas y demás para poder controlarlo. Bueno, se alimenta con una fuente de alimentación de ordenador que tuvimos que modificarla poniéndolo en unos bornes para que fuera más fácil conexionado y nada, el maestro 3485 es el chip que usamos con dos hilos de comunicación y se alimenta a 3.3 voltios y funciona a los 1.600 metros. Bueno, sobre el módulo de RFID, pues nada, solamente puntualizar que también el sistema acepta la vanguardia hoy en día y nos permite la trazabilidad de los productos desde que se fabrican hasta que se pueda estar en venta y nos permite seguir punto a punto la fecha, hora y producto con el que se ha envasado y por donde va pasando. Simplemente puntualizar que no hemos podido, se está incrementado, pero como no hemos podido conseguir las pegatinas que se añade a cada bote para que las fuera grabando la etiqueta, pues ahí no está puesto en los botes para que la pueda grabar. Y bueno, las ventajas del RFID, aquí podemos ver unos pequeños datos de los estudios que se han realizado en el mercado de que cada vez las empresas están aportando más por estas tecnologías, por la trazabilidad y demás y también que se usa como acceso único, como llave, etc. Bueno, antes de comentar esto, decir que, por ejemplo, los materiales que hemos usado son todos reciclados, se puede decir. Por ejemplo, las bombas que nos suministra el agua a las jeringas se nos limpie para el diésel y más o menos hemos tenido que adaptar lo que hemos ido encontrando para ahorrar presupuesto y limpiar con medida de llevar a la práctica la teoría, el conocimiento que tenemos del protocolo a la práctica lo más, a más de mayor bajo cuento es posible lo que nos gustaba con el presupuesto para implementar de otra manera. Nosotros primero hicimos el papel, lo que queríamos hacer, pero no sabíamos que iba a costar nuestro trabajo y que no íbamos para acceder a los medios. Y bueno, tuvimos que desde cero hacer todo el mecanizado de piezas, la maqueta, hasta la programación, todo, y bueno, usamos los materiales que estaban a nuestra disposición, la marquetería y demás. Bueno, y el sistema que hemos puesto creemos que cualquier cuestión inicial debería contar con uno porque mejora enormemente el entendimiento, se puede decir, de las células flexibles, de lo que hace en cada momento y al buscar los datos en alguna hoja de cálculo, por ejemplo, si se llegara el caso, se podría estudiar mejor el comportamiento de la misma, detectar fallos y mejorarlo. a fin de parte. Ha englobar todo el sistema, con el sistema escala, para tener acceso y control sobre todo el sistema como tema. Y también el agua escalable se le podría ir añadiendo o quitando un módulo que vayamos poniendo. Bueno, los materiales que hemos usado son placas microcontroladas de Arduino, unas placas de relé para controlar las bombas, un conversor de 232-485 para adaptarlas las señales de Arduino al texto del bus, un conversor de USB-485 para, en el caso, sustituir el panel de mando por el sistema escala, conectarlo por USB-122, una tarjeta RFID para trazabilidad, una pantalla táctica móvil para el numérico, unos leyes indicadores y los demás levantos mecánicos, la jeringa, el carro, la fuente de alimentación y los sedes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del presupuesto. Vemos los materiales que han sido los más baratos que hemos podido conseguir. Los microcontroladores, las tarjetas RFID, etc. Se ve que hemos incluido la mano de obra y por eso parece que se dispara un poco el precio. Pero si omitimos la mano de obra, que a fin de cuentas lo hemos hecho nosotros, el proyecto se podría aprender, que era el fin de esto, aprender de manera lo más práctica, lo más real posible el funcionamiento del protocolo por unos 100 euros o 150, 120 euros, con toda la electrónica y todos los materiales que como veis son de bajo costo, se podría, tanto en institutos y demás, se podría aprender de forma real lo que sería usar un protocolo industrial adaptado, en este caso, para la comunidad. Queríamos agradecer el apoyo de nuestro profesor Sergio Vallardo, que nos animó a presentarnos y a fin de cuentas gracias a él estamos aquí y al resto de gente, a nuestros familiares que nos han apoyado y han hecho esto posible. Bueno, aquí se puede observar la maqueta y el ponente de mando, cuando estaba en su inicio de fabricación. Entonces ahí en ese modelo iría dentro de la tarjeta RFID, que ahora veremos más adelante, que se tiene que activar con la llave única que lleva. Ahí observamos la cinta transportadora y el módulo de seleccionado. Bueno, pues para iniciar este proceso, primero deberíamos marcar en el panel el número 23, que es la contraseña que tiene, para poder iniciarse, si no, no funcionaría. Y a partir de ahí, pues podemos seleccionar el número de botes que queramos hacer y elegir el tipo de jeringa con la que queramos llenarlo. En este caso sería marcando uno y la flecha que tenemos indicando que queramos llenarlo con la jeringa número uno. Pensamos en el pulsador de marcha y entonces ahora, hasta que no pasemos la llave por el módulo de RFID, donde se tendría que activar el proceso. El módulo de RFID está ahí debajo del introduzor de caza para poder luego marcar la trazabilidad. Entonces, como vemos, acaba de pasar la tarjeta y se activa. Se llena con la jeringa número uno y va seleccionado y tiene la posición. Esa sería la jeringa número uno y la posición derecha, la jeringa número dos. Bueno, aquí pues simplemente mostrar otro vídeo. Cómo va todo controlado a través del maestro con la pantalla táctil. Y cómo le envía las órdenes. Aquí le estamos llevando con la otra jeringa. Cómo le envía las órdenes a los esclavos. Y relaciona la secuencia como la hemos indicado. Si con todo tiempo y queréis, podéis verlo aquí ahora mismo. Porque si os basta con los vídeos... Bueno, lo pongo en marcha, ¿no? Ponerlo en marcha, ¿no? Gracias. 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 Bueno… Como veamos que lleva una luis indicadora de que nos ha detectado señal del maestro. Estos son los dos esclavos de la Cinderella Juan del Maestro y e Saluten indicarían que no hay conexión con el bus de campo. Entonces vamos a encender el maestro y vemos que se apaga. Propelle conexión con el sitio. Veamos que se'ocumentamos la contraseña. Se ha activado el indicador de que hay la señal correcta. indicando el modelo de protección que queramos hacer, en el caso de uno de los ejemplos, y la gerinca que vamos a utilizar es la de uno de los ejemplos. Ahora vamos a la gerinca 1 y el pulsador de marcha. Entonces ahora, hasta que no pasemos la llave, ponemos el modelo de refiri. Vamos a empezar con la gerinca 2. Seleccionamos un bot. Bueno. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. No nos hemos dado una idea de todo. Gracias. Vamos a hacer alguna pregunta. Javier Garigos. Sí, yo tenía un par de cuestiones. Me ha gustado mucho el trabajo. Creo que habéis conseguido integrar un montón de cosas distintas que a buen seguro os habrán dado un buen número de problemas. Y eso siempre es interesante. Tengo una cuestión que creo que no está suficientemente explicada en la memoria y es cómo interactúan el SCADA y el Arduino. O sea, todo el control lo hacéis con un módulo de estos Arduino. ¿Qué SCADA habéis utilizado? ¿Cómo es? ¿Os habéis currado algo? Vale, pues la SCADA que hemos utilizado ha sido del proveedor Azimut, se llama. Y bueno, la conexión la hemos realizado a... bueno, cada Arduino va por implementarlo con una librería, que consigue contender el protocolo Mongo y configurarlo desde el número de audio por segundo hasta el número de clavos, cualquier cosa, y para poder entregarlo en este conjunto. Y la conexión al controlador. Y la conexión a la escala, pues básicamente se basa en este módulo que hemos enseñado, que convierte la señal de... bueno, al que se pueda conectar al bus de la máquina. Y luego introduciendo las señales que nosotros queremos modificar, que son variables que están introducidas en todos los controladores, configurándolas en el escala del ordenador. Entonces nosotros hacemos el programa de ordenador y atacamos a esas variables que hacen referencia a un motor o a las cincas, etc. Realmente el programa, al conectar el USB, en este caso el conversor, el programa reconoce el USB como si fuera un portocom, entonces utiliza el 232. Y esto como lo hace el conversor, de el 232 se puede decir, en el USB a 485 y es prácticamente como si fuera un panel de control, pero simplemente se encarga de traducir, de convertir el protocolo a 485. Entonces, ¿el coste del software también habría que...? No, en este caso era libre. El sistema más de década era gratuito. Ya, bueno. Otra cuestión, bueno, simplemente como habéis comentado, que tuvisteis que cambiar del RS-232 al 485 y tal, porque tendríais control de motores, que os podréis dar... O sea, al principio no utilizabais un modo full duplex y tal, ¿habéis tenido que utilizar alguna de las características de control de errores que proporciona el bus? O sea, habéis hablado de paridad, el CRC... Lo que hemos usado es la paridad y el fútbol que están integrados, la paridad del CRC, por lo que hemos dicho. Cuando detecta que en el bus no hay una señal y no se... O algo que está incorrecto, esa luz se enciende. O sea, si en el próximo momento es una trama de que se haya enviado y no corresponde la paridad a la trama enviada, o la señal que está enviado para... Bueno, el maestro envió una señal para 100 milisegundos. Si no la detecta, pues nos indica a través de esa DSL el error. En este caso, para los demás nos ha servido el control de errores para saber realmente si ya hay comunicación o no. Por eso pusimos los indicadores para cercerarnos de que existe una comunicación y que no es problema de comunicación en el caso de que no funcionaba la materia ya no. De acuerdo, muy bien. Solo me queda una cosita nada más, y es pegaros un pequeño tironcillo de orejas. Yo creo que el trabajo está muy bien, ya os lo he dicho, me ha gustado mucho, pero la memoria... Tal vez le podíais haber puesto un poquito... En plan resumen, la memoria más tensa y más detallada, bueno, la que hemos entregado en el PDF, pero hemos intentado aportarlo lo máximo posible y, bueno, explicarlo por encima. Ahora, por su modo... Hemos estado viendo algunos errores de ortografía y de... Me refiero que si un trabajo no es bueno, evidentemente no va a ningún sitio, pero si el trabajo es bueno, además hay que vestirlo ya. Porque lo que primero ve la gente cuando presentas cualquier trabajo, pues a lo mejor es la memoria, ¿no? Y a lo mejor una mala memoria puede hacer que directamente ya ni te consideren, ¿no? Y dices, bueno, ¿esto qué es? Entonces es importante no solo hacer las cosas bien, sino luego vestirlas bonitas para que realmente parezcan que están bien. Es bastante importante, os lo digo como consejo para la vida profesional. Tengo mucho tiempo para dedicarme a la memoria, que tuvimos que terminar la maqueta un poco rápido corriendo y pudimos dedicar todo el tiempo que hiciéramos a la memoria. No, precisamente por eso, ¿no? No será el primer producto que se ha quedado en la industria, ¿eh? Que no ha tenido éxito entre el público, simplemente porque era una buena idea, una buena realización, algo que funcionaba muy bien, pero que realmente no estaba vestido como debía o no estaba presentado como debía. Entonces, tomad nota porque es bastante importante, os lo puedo asegurar. Bueno, pues eso es todo lo que me da. Gracias, Javier. Inés, creo que tenía también alguno. Sí, un par de cuestiones. Felicitaros por el monumental trabajo que habéis hecho en cuanto a lo que se ha comentado antes de toda la cantidad de tecnologías que habéis integrado. Algunos comentarios que ha hecho el profesor Garrigós, pues también solo los iba a hacer yo. Cuidado en las cosas al presentarlas, ¿vale? Me queda un poco lo que habéis comentado tú un poco antes. ¿Elas Cristian, tú? No, no, no. No, 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 David. Daniel, perdón. Que os habéis encontrado con un montón de problemas, ¿vale? En principio, y habéis dicho que eso era bueno, ¿vale? Es bueno por lo que supone el reto de superarlos, ¿vale? Y es un poco el objetivo del aprendizaje y también de este concurso, ¿eh? Entonces, lo digo yo, bueno, a cada participante aprovecho para meter un poco de moralina, por decirlo así. Eso lo digo vosotros, lo digo a todos, ¿eh? Lo interesante de los problemas es el reto que supone plantearlos, ¿eh? Entonces, evidentemente, el concurso miradlo también por esa parte, miradlo a todo el mundo en algún momento, ¿eh? Por el reto que supone plantearlos y me consta, y nos consta que desde luego los habéis conseguido superar, ¿eh? O sea, eso es indagable y las horas de trabajo que habéis, que habéis acumulado ahí, son evidentes, ¿eh? Cuando habéis de los, y ahora voy ya a una pregunta técnica, cuando habléis de los arduinos, a ver, el arduino en sí no es un controlador. El Atmer que tiene interés. Efectivamente, o sea, estáis hablando de la plataforma de desarrollo, ¿qué micro en concreto usa? Pues el modelo con concreto, sabemos que Atmer, pero el modelo con concreto no ha sido necesario. O sea, habéis adquirido la placa ya, ¿vale? Porque, o sea, se puede hacer el kit de desarrollo y luego ensamblarlo para... Lo adquirimos completamente, sabemos que Atmer y a nivel de programación no ha hecho falta meternos los demás en tres hijos de cómo ha funcionado. Porque ya la plataforma ya por sí nos proporciona posibilidad a la hora de... Y cuando elegisteis esa plataforma, o sea, imagino que tuvisteis en cuenta... Bueno, aunque sea una plataforma muy versátil, el número de puertos, la memoria, frecuencia... O sea, hicisteis un estudio previo de uso. Sí, teníamos pensado usar en algunos puntos por si no hacía falta algún modelo, como puede ser el Mega, que tiene más de entrada y salida y demás. Pero, finalmente, con el modelo básico, el modelo 1, nos sirvió para los convencidos que presentamos aquí. También estuvimos viéndolo en clase... En el primer año estuvimos viendo... En el primer año estuvimos viendo... En el primer año estuvimos viendo la programación y demás y... Venga, pues muchas gracias y felicitaros de nuevo por el montaje y todo lo que habéis conseguido, la integración de estas tecnologías, que al final lo importante es a plantear un problema para resolverlo y a trabajar. Venga, una buena organización.